El labrador y el diablo Érase una vez un pobre labrador que trabajaba en el campo todos los días de sol a sol. El hombre sólo tenía una humilde casa y un pequeño terreno en el que cultivaba hortalizas, legumbres y cereales de los que se alimentaban él y su familia. Además, si la cosecha era abundante, vendían todo lo que podían para conseguir algo de dinero. Una mañana, mientras el labrador preparaba la tierra para sembrar, sintió un fuerte olor a quemado. Cuando miró a su alrededor, vio una hoguera y, entre las llamas, estaba sentado un pequeño diablillo vestido de rojo. —¿Qué haces tú aquí? ¡Fuera ahora mismo! ¡Esta tierra es mía! —gritó el hombre. —No pienso marcharme —contestó el diablillo. —En este campo hay enterrado un tesoro y me quedaré con él. —De eso nada. Si aquí hay un tesoro, me pertenece, porque te repito que este terreno es mío —dijo el agricultor con seguridad. —Entonces, lleguemos a un acuerdo. El campo es tuyo, pero yo he sido quien se ha enterado de que aquí hay un tesoro. Hagamos un trato. Si durante dos años me das la mitad de la cosecha, el tesoro será tuyo. —Vale, pero vamos a dejar las cosas muy claritas, para que luego no haya peleas —respondió el hombre. —Repartiremos la cosecha así. Tú te quedarás con lo que crezca sobre la tierra, y yo con lo que crezca bajo el suelo. —Y los dos se despidieron hasta la época de la recolección. Al momento, la hoguera se apagó y solo quedó en el aire el fuerte olor a azufre, característico de estos malvados personajes. El labrador, con gran rapidez, decidió lo que iba a sembrar en su campo y, loco de alegría, empezó a gritar. —¡Sembraré zanahorias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Zanahorias! —Y dicho y hecho, sembró zanahorias en todo su campo. Pasó el tiempo. Llegó la época de recoger la cosecha y apareció, de nuevo, el diablo, dispuesto a llevarse su parte. —¡Ya puedes coger lo que te corresponde! —le dijo el hombre al diablillo. Y le señaló un gran montón de hojas. Allí mismo, junto al labrador, había otro montón de unas hermosas zanahorias. —¡Esto no es justo! —protestó el diablo. —¡Tú te estás quedando con las zanahorias y a mí me das estas hojas que no sirven para nada! —¡Ah, lo siento! ¡Ese fue el acuerdo! Tú te llevas las hojas que han crecido sobre la tierra y yo me quedo con las zanahorias que han crecido bajo el suelo. Entonces, el demonio, bastante enfadado, dijo... —¡Está bien! Pero el próximo año lo haremos al revés. Yo me quedaré con lo que crezca bajo la tierra y tú con lo que crezca sobre ella. Los dos estuvieron de acuerdo y se despidieron hasta la siguiente recolección. Nada más desaparecer el diablo, el labrador volvió a sentir el tufillo que había notado la vez anterior y tomó la decisión, rápidamente, de lo que sembraría en su campo. —¡Sembraré maíz! ¡Ja, ja, ja! —exclamó con regocijo sin parar de bailar. —¡Las mazorcas crecen sobre la tierra! —Y así lo hizo. Sembró maíz en todo su campo. Cuando llegó el momento de la cosecha, apareció de nuevo el diablo y encontró al labrador recogiendo unas hermosas mazorcas de maíz. —¡Dame mi parte! —pidió el diablo. —¡Ahí la tienes! —contestó el hombre señalando la tierra. El diablillo empezó a escarbar en la tierra y comprobó que sólo le quedaban las raíces. Entonces le dio un ataque de rabia porque se dio cuenta de que el labrador se había vuelto a salir con la suya, pero se sentía tan estúpido que no dijo nada y desapareció, dejando tras de sí el mismo rastro de humo de olor desagradable que cuando apareció por primera vez. De esta forma, el labrador consiguió quedarse con las dos cosechas de su campo, fruto de su trabajo, y con el tesoro escondido bajo la tierra que era de su propiedad, estaba tan contento que él sólo lo celebró cantando y bailando. Que llueva, que llueva en mi cosecha nueva, maíz o fanahorias que me sabrán a gloria, que sí, que no, diablillo tontorró, te quedará sin nada, serás el perdedor. Que llueva, que llueva en mi cosecha nueva, maíz o fanahorias que me sabrán a gloria, que sí, que no, diablillo tontorró, te quedará sin nada, serás el perdedor.